Nos han llegado un par de cositas de Groot nuevas que es que os he tenido que enseñar Mira que mono Y además Se enfada Y además Es un altavoz Y cosas Y nos han llegado también unas zapatillas de casa Voy a poner música Y nos ha llegado un polar Muy chulo Un albornoz con un Grootito aquí En su maceta, un baby Groot Y aquí en el lateral Esto de los guardianes Y en la espalda Tienes aquí Muy monoso todo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien